¡Ey, hola! ¡Joder! ¿Tú también estás aquí para...? Sí, estoy de curvo presente. Obvio, aún conservas la vista. ¿Te estás riendo de mí? Eso es relativo. ¿Tú qué supones que quieres reírme de ti? ¡Joder! A ver, empecemos desde el principio, ¿vale? ¿Estás por lo del cuento o no? Novela. ¿Qué querrás decir? Es que yo escribo cuentos. Literatura infantil, ¿sabes? Entonces deduzco que no estamos aquí por lo mismo. Aquí tengo mi tercera novela, que es para adultos. Y si te preguntas por el tipo de género... No, 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 no. Perdón, pero que no me pregunto nada. Que eres un intenso y que te lo puedes ahorrar, ¿vale? Gracias. No todo cierto, Resquemor. ¿Acaso crees que tu cuentito se vaya a llevar el aplauso del editorial? Mis novelas son obras maduras. A ver, te recuerdo que esta editorial está dedicada para el público juvenil. Mira, yo el año pasado gané el certamen Luces Jóvenes y... ¿Tienes un premio? ¿Varios? ¿Tú no? A ver, mi campo es mucho más difícil. Debo competir contra escritores consagrados. Pero te prometo que más pronto que tarde escucharás que Sergio Vallecillo ha ganado. ¿Tú eres Sergio Vallecillo? Sí soy, es mi pseudónimo. Pero en verdad me llamo Marcos García. ¿Qué sucede? Joder, no se entera. Pues que en realidad, claro que estamos aquí por lo mismo. No entiendo nada. El editorial quiere que nos conozcamos. Tú y yo. Exacto. ¿De qué hablas? Quieren sacar una colección de obras infantiles. Tu narrativa y mi imaginación en una misma colección. ¿En una misma colección? Joder. No sé por qué me considerarán tan mediocre. Bueno, bueno, bueno. Que tus novelas de Mariano el Pelícano no son Dostoyesky, creemos. Que alguien me despierte de esta pesadilla. Estoy flipa.